Bueno autóctono, hoy tocaba hacer un puchero de veganos, pero mientras tanto estamos haciendo una pluma ibérica y ahora voy a meter unos filetes de ternera que tengo aquí mientras se va haciendo el puchero pero vamos a poner este aquí, ahora vamos allá a pinchar y con un moje de pimiento tira para acá la cámara, alumina aquí toda la pluma ahora la vamos a poner aquí ahora os enseñamos, mirad el puchero como se está haciendo, es de veganos luego veréis el resultado vamos a rebullir alumbre, vamos a sacar brasas para adelante mirad que brasas hay ahí, mirad estas brasas se hacen ahora para aquí así, ¡ostra! como calienta ahí, para hacer la ternera esto lo metemos ahora por aquí, estos palos para aquí metemos este otro palo aquí a que se vaya haciendo el puchero y nosotros vamos con la ternera, vamos a meter esta cepa que es de ver eso aquí atrás se acarcan así las brasas se pone aquí esto se pone la carne ahora veréis, la carne esta la tengo yo congelada que es de ternera mirad que viste de ternera uno ahí y el otro aquí que se va a ir haciendo, vamos a probar esto ahora nosotros esto es un vaso de los autóctonos de carabazas vamos a echar un poco de vino ecológico este vino de Vitorino tiene un muy buen vino allí ya sabéis que el vino es sangre de Cristo esto está bueno esto se sujeta aquí, ¿no veis? la botella mientras se prepara el puchero de vegano que se me caga el vino no tengo platos ya aquí en la finca mirad que filete vamos a picarlo para aquí para toda la gente los que estamos ostras, que puchero ella caga un restaurante se va a llamar restaurante Matajambre se puede andar enreando bueno, ya tenemos ahí la pluma ibérica vamos a con cachopan estos mojes que esto hay que comer de pimiento con cebolla esto es de los pimientos míos, claro ostras, que bueno a mí lo que me gusta es esto, la carne como rechina la vaca un poco de vino en un vaso rústico de calabaza ahí he puesto un poco de moje ahora luego vais a ver el resultado el puchero de los veganos eso que he hecho me dicen los cámaras corta que te comes toda la carne ahora corta vosotros seguís grabando es que a mí la pluma ibérica me encanta bueno dagales pues ahora vamos a seguir ahora vamos a seguir con el a ver si se va preparando la vaca y que pinchen estos dagales si no se me marean bueno dagales, pues seguimos con el cocido de vegano ahora le voy a meter una morcilla de sangre porque los veganos no comen carne pero yo creo que la morcilla de sangre sí a ver cómo está el puchero esto quema, esto ya va quemando tú se abre así con las tenazas mirad cómo está ahora le vamos a meter una morcilla de sangre bien, quieto una morcilla de sangre esta me la mandó un amigo de el romeral de Sevilla al narcolla de Sevilla me la mandó y se la vamos a meter entera así porque ya sabéis que es que esta tenaza esta tenaza no no está muy capacitada para estas cosas se pone la tapadera boca arriba siempre los de campo lo sabéis vamos a quitar esto porque esto no me gusta meterselo al puchero que se vaya que se vaya preparando vamos a seguir como va tambaleando el puchero este de los veganos ya sabéis los veganos no comen carne pero yo creo que las morcillas de sangre el tocino la panceta esas cosas no son carne eso son cosas de autóctono así que vamos a ver el resultado nos vemos bueno gente ya tenemos aquí el puchero de los veganos vamos a ver lo que ha salido aquí ostras la labor no quiere miseria mirad este cazo lo tengo guardado que esto es de la ración que echaban antes por cabeza esto es la ración de una persona vamos a ver que ven las cabras ahí no las ve graba cámara ahí está mirad para acá observad aquí lo que hay hombre le he echado un poco de galufo y esas cosas pero no pasa nada la labor no quiere miseria madre mía lo que hay aquí veis un cazo un plato un cazo un plato ya sabéis que los antiguos sabían lo que hacían esto la ración de una persona para las caballerías era un kilo de bar para las personas un cazo se ha llenado el plato si son dos personas dos cazos y son tres tres cazos mirad la que hay aquí liado mirad el tocino ahí nosotros vamos a lo nuestro vamos a ver lo que hay aquí liado aquí tenemos el vaso vamos a echar un vaso de vino un chupito de vino esto para sujetarlo se clava la herodia y se pone la botella y se pone así y se sujeta vamos a ver vamos a ver lo que hay para aquí a mi es que los verdes me gusta poco pero bueno sabes lo que voy a ir porque es lo que me gusta mucho echarle aceite crudo esperad un momento aquí voy a la cocina a echarle un poco de aceite crudo es que yo siempre a los cocidos le echo aceite crudo oye cabras pernales es que el pernales me echa para acá las cabras se le echa aceite de oliva por encima aquí tiene aceite de oliva este es un muy buen amigo mío pernales hay pernales esto está de lujo ostras laurel dicen que si te toca el laurel da buena suerte perro cae las cabras para aquí un tomate de cuelga hay que estar quemando las hojas del castaño que lo está limpiando niebla a las cabras es que estos son acelgas son acelgas con con frejones estos de manteca morcilla de sangre chorizo de la matanda esto esto resucita un muerto hay que saber hacer de comer está algo caliente pero está bueno vamos a cortar un cacho chorizo mirad mirad que chorizo esta es la matanza mía del año pasado esto se llama cocido de veganos que tiene cosas verdes es que las calabazas estas que bien vienen sabe el vino mejor el otro lo verde lo verde no no eso con tocino está mejor yo no sé por qué la gente se complica la vida en hacer de comer si hacer de comer lo más fácil que hay y lo mejor que hay para las personas en la comida de salud hay que meterle condimentos no tantos macarrones de ellos ni bobás ni tontas un kilo de de alubias cuánto vale o de o de lentejas vale muy poco dinero y se come un montón de gente se alimenta con él y bien alimentado hola gente esto está con los macarrones y las bobas arrimaros a la comida buena bueno cámara nos vamos a despedir porque estos también quieren comer que están ya todos mirando nos vemos venga mirad aquí lo tenéis esto es nabo que le echen unos nabo para que para que los veganos no digan que no tienen verdura también se come verdura yo en mi casa siempre cenábamos verdas nos tirábamos todo el invierno cenando verdas por las noches cocidos todas las noches todas las noches así que ya mi padre que es de la surde que ya tiene 83 años esos vivieron en la época de la posguerra y esos solo comían que castañas y verdas en el invierno todo el invierno verdas y nada pues también no tienen nada para comer y castañas así que nosotros tenemos para meterle condimento por condimento y unas acelgas y tendré en el huerto más de de una hectárea de acelgas joe macho qué bueno está esto a ver y suben para arriba las cabras que están viniendo ya nosotros a los nuestros al tema estos frejones son sembrados míos estos son frejones de manteca que se llaman así que mira que color tiene este chorizo ya sabéis que pronto voy a estar de matanza ya cualquier día le da un disgusto a los que tengo allí guardados ya lo veréis es que esto es lo que son platos de comida esto es lo que te jarta y con un plato está bien está fuerte y ni te entras con la nubina ni te entras nada ahora estás ahí galgueando con las bobadas que crían los animales en un mes que los pollos los crían en 20 días eso no ahora voy a a preparar un gallo que tengo en el gallinero que es el gallo tiene el gallo un año pues eso que son carnes trabajadas venga cámara vamos a cortar ya que si no esto no come que le llene el puchero